Hola, me llamo Tyler Brockman. Estoy tomando Senior Design, High Performance Computing y Mechanism Design de este semestre. Sí, me gustan mis clases. Mis clases son interesantes, pero lleva mucho tiempo. No, no necesito estudiar por mis exámenes. Yo estudio en la biblioteca. No, no yo camina a la escuela. Yo conduzco un coche. Hoy es sábado, no tengo clases. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!